por suerte ya tenemos en línea nuestro primer invitado muy especial por cierto el ex maximiliano guerra por todos conocidos pero igual voy a hacer la intro contándoles que además de bailarín y coreógrafo es político si desde hace un tiempo vamos a su parte de bailarín y coreógrafo desde 1985 fue miembro del ballet estable del teatro colón director del ballet mercosur también fue bailarín profesional en el teatro argentino de la plata y en la fundación teresa carreño creó la fundación maximiliano guerra que desarrolla sus actividades en el centro cultural borges su fundación brinda herramientas a las personas que tienen deseo de bailar actúa a beneficio de varias instituciones como la casa cuna el hospital garrahan y la fundación fabaloro además contribuyó con varias campañas organizadas por la onu y en campañas para la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente desde hace unos años como les dije se acercó a la política y en particular al pro bienvenido maxi a nuestro programa hola carolina cómo estás muy bien y vos escucha bien ese sí un poquito bajito te escucho pero si me pueden subir el retorno si tarea de hernán vamos a ver si lo logra nuestro nuestro magnífico operador te escucho que estás recuperando el resfrío que bueno sí sí pero me cuesta siempre tengo así como que todo el mundo una semana diez días la vida son dos semanas casi 20 días pero 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 ya ya estamos terminando bueno contanos hace unos años justamente como lo mencioné en la intro te decidiste meter en política y bueno qué fue lo que te impulsó a a involucrarte en esta arena tan compleja mi moto siempre fue desde muy chiquito así como lo mencionaste en mi historia acompañar 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 a quizás este algunas o enejes y bueno como el hospital garras en que sigo siendo el padrino y sigo haciendo cosas tratar de ayudar tratar de aportar desde lo poco o mucho que pueda al bienestar no al que la gente esté un poquito mejor desde lo artístico también porque lo artístico también tiene que ver con eso subirte a un escenario es para crear magia para crear fantasía y bueno y ayudar también a que a que la gente la pase bien un rato y bueno con todas esas iniciativas y necesidades que uno tiene adentro siempre me interesó mucho la política desde muy jovencito nunca me había metido activamente porque siempre creí que el artista tiene que ser universal tiene que ser ante su público y ante el público en general digamos de una forma de una forma muy muy transparente no muy muy que no se sepa mucho de él sino que simplemente se lo vea actuando cuando dejo los escenarios obviamente digo bueno ahora tengo el tiempo y es algo que siempre me gustó y siempre quise hacer que es aportar a mi país quizás un poco de todo lo que fui aprendiendo en mis viajes en mi en mi estadía de 18 años en europa viviendo allá y viendo cosas que son son tan tan notorias en nuestro país no un país que es tremendamente rico un país que tiene absolutamente todos los recursos para poder vivir bien y que lamentablemente durante muchísimos años sea se ha empobrecido o lo han empobrecido en realidad no me acuerdo la vez pasada estaba en la rioja y no puedo olvidarme de una frase que dijeron que somos somos una provincia pobre y yo me miraba a mi alrededor y digo no es una provincia pobre es una provincia empobrecida evidentemente empobrecida desde desde lo cultural no creo yo porque digo desde lo cultural porque hay una hay una pobreza que sí que es la falta de dinero quizás o la gente que que no tiene para comer todos los días en una semana esa es una de las pobrezas que después también tenemos una pobreza que es cultural no que es el pie que nos han puesto en la cabeza haciéndonos creer que no se puede estar mejor claro que no podemos ser mejores y nos han convencido a una gran parte de la sociedad y así estamos con un montón de gente quizás como ayer estaba en la calle gente que decía no nos quieren aumentar los planes y que quieren que trabajemos de ocho a cinco y yo decía que hay contradicción no cuando nosotros nos criamos con una cultura del trabajo maravilloso aprendiendo nuestros abuelos o padres en algunos casos de inmigrantes que vinieron a trabajar en nuestro país y se rompieron el lomo para poder hacer una gran nación decía que es loco esto como como la como culturalmente nos han empobrecido y desde ahí bueno quise quise acercarme a por supuesto a un grupo de gente que tiene valores y que tiene que tiene moral parecidos a la mía y eso es el pro y eso bueno fue obviamente mi primer contacto fue con mauricio macri porque bueno lo conozco hace muchos años y él me dijo a trabajar con patricia la conocí a patricia que también la conocí hace muchos años no activamente en la política por supuesto pero sí la conocía y este y bueno y para mí fue fue así como cuando decidí ser bailarín para toda la vida no fue algo que me pasó adentro quiero quiero acompañar a esta mujer en su carrera política porque ahí tiene tiene lo que yo creo que necesita la argentina patricia tiene todo eso claro bueno ahí me puse a trabajar y de hecho patricia hace un tiempito y te propuso ser candidato a diputado por alguna razón no lo fuiste que qué qué fue lo que te impulsó a decidir que mejor no o no todavía mira siempre siempre fueron conversaciones con ella si ella ella quería que yo fuera en la lista con ella justamente cuando iba a ser ella diputada nacional y bueno a ver si yo iba en la lista con ella pero ella después en un momento hace una cosa que me pareció fantástica no porque fue como una como un renunciamiento histórico decir bueno yo si yo hago esto estoy debilitando y me lo dijo en una mesa estoy debilitando mucho al único gobernador del pro que tenemos sí y dijo bueno mejor me corro no entro en esta pelea voy voy por otro lado voy a caminar la voy a el país voy a voy a buscar este estar más cerca de la gente y demás y me hizo la propuesta igual me dijo mira podés seguir en la lista como diputado o podés venir conmigo a caminar el país y yo le genera patricia yo caminé el país siempre con mi arte porque siempre hice giras y yo recorrí mi país siempre me interesó conocer cada vez más le dije así que quiero ir con vos a caminar así que bueno también fue ahí mi decisión de no seguir en la lista para candidatos diputados sino también de recorrer el país no recorrer el país y seguir conociendo las idiosincrasias de cada rincón que yo voy descubriendo cada vez más cada vez más porque siempre lo pensé pero ahora lo pienso cada vez más que no podemos seguir mirando la política de todo el país argentino que tiene grandes kilómetros de distancia entre entre provincias y pueblos y ciudades desde buenos aires creo que tenemos que empezar a abrir el prisma y ir a ver exactamente en cada lugar que es lo que necesitan y cómo cómo creen ellos con su con su cultura propia no con su forma de vivir en esas comunidades que serían por las posibles soluciones para esos problemas entonces eso me gusta mucho más me gusta mucho estar sobre la gente que lindo qué lindo eso cuando justamente vos decís que hay que abrir un poco o cambiar el prisma qué tipo de reclamos te hacen las personas cuando viajas al interior o qué notas de diferente con relación a lo que te puede pedir un grupo de vecinos si te juntas acá en la ciudad de buenos aires a ver vos sabés que las problemáticas son siempre siempre las mismas con pequeñas diferencias no porque los recursos son distintos también sí entonces entonces lo que lo que vos te encontrás obviamente dice por ahí que es eso en el interior del país no te encontrás con tanta inseguridad claro no dice que todo el mundo dice la argentina es peligrosa no la argentina no es peligrosa capital federal y con urbano es peligrosísimo rosario y el gran rosario son peligrosísimos santa fe pero después el resto de los lugares no están peligrosos un poco menos pero también pero no son tan peligrosos los lugares no hay tanta criminalidad no hay tanta violencia es más viste que no buenos aires es imposible y buenos aires que si te vas a también o no de julio no tenés los problemas o a luján mismo no tenés los mismos problemas que tenés acá entonces esas cosas se pueden empezar a resolver también como te digo como te digo juntándose con los vecinos eso entonces la el reclamo que tienen ellos son parecidos son que no llegan a fin de mes que es eso si te vas para el norte si te vas para entre ríos santa fe torrientes empezás a ver este mucha más queja con respecto a lo que pasa con el campo no la pampa el gran buenos aires el gran buenos aires con urbano empezó a empezar a sentir esa esa cosa viste de que que le tienen pisado bueno como dijo el otro día patricia no el freno de mano lo utilizó muy bien que tiene el freno de mano al campo entonces no lo dejan crecer no lo dejan ser productivo y de repente te encontrarás con que por ejemplo una de las cosas que siempre se hablan es que no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo no hay trabajo y en realidad si vos te vas más al norte por ejemplo te vas a la a las provincias que más cítricas si querés o sea la gente no consigue no consigue trabajadores para para que bajen las cosechas claro entonces vos decís bueno a ver cómo podemos resolver esto es muy simple empecemos a que los planes sean trabajo que el plan no sea una dádiva que no sea un regalo que sea este que sea realmente algo que tenga una contraprestación que tenga que ver también con darle dignidad a la gente si por eso bueno bueno dijiste en realidad hay pero no tenés la gente para eso que quiera hacerlo o que sea sea porque no se quiere desplazar o porque no tienen las capacidades porque de hecho acá en la ciudad de buenos aires también hay mucha oferta de trabajo insatisfecha porque faltan operarios capacitados entonces el trabajo está hay que hacer algunas cosas para que se junten la oferta con la demanda de de trabajo y lo que pasa lo que pasa claro que acá tenemos un problema grave que es la educación claro es la educación o sea nosotros si no empezamos a revertir la educación y tenemos una educación realmente mirando un futuro más grandioso o sea realmente mirándolo con con ojos con ojos de de las próximas generaciones este nos va a pasar cada vez peor no porque como bien decís vos hay gente que no está capacitada los chicos o sea hoy en día tenemos una una reglamentación en donde es que en la provincia de buenos aires pueden aprobar hasta con 19 materias previas o sea vos decís pero che a ver cómo es esto no 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 es así no es así porque cuando tengan que salir a trabajar estos chicos no van a poder entonces van a caer lamentablemente en la red de la esclavitud de los planes no claro sí ni que hablar lo que pasó después en la pandemia y ahora no en la etapa post pandemia lo que estamos viendo el resultado el impacto tan tremendo que que fue para para los chicos no para la educación de los chicos a ver hagamos un poco de futurología suponete patricia es presidenta de todos los argentinos ya y te convoca para que ocupes un cargo en el gobierno nacional qué cargo te gustaría desempeñar yo primero que nada voy a decir una cosa que me parece que es importante es que yo no yo no vine a la política a buscar un país en el lugar sí yo entré a la política como te digo para poder ayudar a apostar lo que sepa lo que pueda lo más lo mucho lo poco creo creo que hay hay algo que yo siempre sentí en mi vida que es este levantarme y se lo sugiere a todos los argentinos levantarnos todos los días mirarnos al espejo y pensar una argentina de acá 30 años como la queremos y empezar a hacer partícipe involucrarnos aunque sea el poquito que nosotros podamos hacer no es necesariamente en política es simplemente hacerlo como ciudadano todos los días un poquito y igual esto era un juego eh maxi era un juego no es que te quise dar a entender que que quería hacer el cargo sino si en el caso de que patricia ya estuviera en el en el gobierno y vos tuvieras la posibilidad como para dar una idea de si sería cultura desarrollo social educación claro ahí iba ahí iba con 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 toda esa introducción después no sea que patricia yo no supongo que patricia yo estoy seguro que patricia presidente sí este ahí seguramente tendremos una mesa donde nos sentaremos y y resolveremos si si es que voy a voy a ser útil en un cargo específico o en otro o en otro cosas que me interesan ya lo hemos hablado claro sí a mí me interesa me interesa la cultura por supuesto porque es de donde vengo creo que hay muchísimas cosas para modificar pero la cultura no solamente artística la cultura también general del país me parece que nos falta nos falta una federalización importante no siempre siempre hablamos del exilio de los artistas o la gente que se tiene que ir a triunfar afuera y hablamos de la fuera de la fuera como la fuera del país este y nunca pensamos en los exiliados que tenemos internos no que de jujuy o o neuquén ochubut se tienen que venir a buenos aires a estudiar danza o música o canto o actuación porque allí no hay entonces bueno creo que eso hay que empezar a modificarlo para que no sea tanto exilio interno segundo me interesa muchísimo lo social me interesa muchísimo social porque yo creo yo creo que los árboles crecen desde abajo y nuestra nación la tenemos que reconstruir desde abajo y desde ese abajo tenemos que empezar a reconstruir también justamente conectado a eso una cultura de trabajo y una cultura de educación para que nuestro país sea realmente lo que fue en algún momento no uno de los países más 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 importantes y más ricos intelectualmente del mundo y por supuesto todo esto a ver en donde conjuga en la educación la educación tiene que ver con estas dos cosas que te digo la educación tanto en lo social como en lo cultural la educación me parece que es un lugar donde yo como docente de la danza que soy creo que hay tanto para hacer y tanto para mejorar y tanto para ofrecer que tenemos que llegar a una educación de excelencia como la que hemos sabido tener en algún momento también claro claro y qué hacemos inventamos un ministerio con las tres cosas que sea educación desarrollo social y cultura así te podemos tener ahí lo que pasa lo que pasa que a ver en nuestro país que en estos últimos dos años y medio cuánto va ya de gobierno no sé ni así creo que viste que parece viste que siempre dicen que cuatro años es poco pero sí parece terno bueno le queda así un año y medio donde donde vamos perdiendo viste vamos perdiendo muchas cosas y creo que hay que empezar a articular un poco un poco las cinco o seis cosas más importantes de una sociedad no que son justamente la educación el trabajo la seguridad la economía la cultura y ahí tenemos que eso eso tiene que estar articulado tiene que ir conjuntamente con lo social que tiene que estar articulado y no importa en qué lugar si te toca en un lugar te toque este ojo que también también no descarto estar sentado en el congreso discutiendo leyes y haciendo propuestas y proponiendo proyectos de leyes que tengan que ver con todas estas cosas que se puedan ir mejorando si iba a ver en todo pero no es lo que pienso no es lo que pienso todos los días en lo que pienso todos los días es ver qué cosas podemos hacer para poder ir armando un frente que realmente el 10 de diciembre del 2023 podamos empezar a cambiar las cosas realmente como como se debe y desde un lugar que que también sean este como como bueno a ver decir bueno acá hay cambiar esto bueno hay que cambiarlo ya claro ya porque cuanto antes lo cambiemos va a ser mejor va a ser mejor vamos a tener más tiempo para desarrollarlo vamos a tener más tiempo también para que la gente se acostumbre porque a ver los grandes cambios siempre dan miedo y siempre dan rebelión no la gente se revela contra los cambios entonces necesitamos necesitamos ese consenso social para poder este y ciudadano en realidad más que social ciudadano para para que los cambios sean y sepamos y que todos sepamos que tenemos que vamos a tener que remar en dulce de leche un tiempo para después estar flotando tranquilamente así es bueno maxi del tiempo es tirano no lo digo tan seguido pero sabés que es cierto en la radio en la televisión y en muchos otros lados así que tengo que terminar la entrevista te agradezco mucho por tu tiempo me encantó que conversáramos un rato y espero tenerte nuevamente en el programa antes de las elecciones del 20-20 y des dale muchísimas gracias caro un placer para mí también y seguro cuando quieras gracias a vos por tu tiempo bueno queridos oyentes pasamos al siguiente invitado que está en línea él se llama alejandro junto